Agricultores que están hartos de ver cómo se les está limitando a la mínima expresión, cómo están llegando productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen requisitos ambientales para nada, que no cumplen requisitos de fertilizantes, mientras que aquí se les mata a impuestos, a condiciones y parece que la Unión Europea lo que quiere es directamente acabar con la agricultura. Vamos a leerle una serie de noticias, dice Los agricultores colasan Bruselas y avisan a Sánchez, bloquearemos España como se ha hecho en Francia. Por otra noticia, dice Los agricultores exigirán al gobierno rebajar su cuota de la Ciudad Social o reducir el salario mínimo. Es que claro, cuando llega Doña Rogelia y empieza que el salario mínimo va aquí, va allá, pero es que no sabe las consecuencias que traen que directamente dejan a las empresas en una condición muy mala y sobre todo a los trabajadores, porque eso limita la contratación. Cuando más gastos haya, más difícil es contratar a gente que no tenga experiencia. Pero vamos a seguir. Dice Una inacción en la política agraria, ganadera y pesquera española desde hace años. Además de eso, ahora una parte del gobierno está hablando de un nuevo impuesto para la agricultura que insistimos, rechazamos en su totalidad. Y en tercer lugar, le hemos pedido al presidente del partido sensibilidad, primero del Partido Popular Europeo y el segundo de la Comisión Europea, con las reivindicaciones que compartimos del ganadero y del granjero europeo. Europa... Pues ahí tenemos las declaraciones del señor Fijo. Pero atención lo que ha dicho la miserable líder socialista, la que se enfrentó a Sacorsi, ¿se acuerdan? La Sengolet Royale, dice que los tomates españoles son incomibles. Lo dice la exministra gala Sengolet Royale, que ataca a España. Lo que es incomible, ¿sabes lo que es, señora? La envidia rancie casposa que tiene Francia sobre España. Toda la vida, toda la vida. De ese mordapa al pelo, toda. El gran capitán, amigos, los tercios españoles. Entonces, siempre hemos sido más que ellos. Ellos han sido un imperio de tercera, mientras que nuestro ha sido un imperio global, mundial. Y es que no lo soportan. Y siempre tienen que salir con estos insultos de poblerino barato, de poblerino de tercera, como son estos, estos franceses, amigos. ¿Se acuerdan cuando España ganaba el mundial, nadar, etcétera? Pues sí tienen que decir que si estaban dopados. Pero, hombre, sean un poco elegantes. Sean un poco elegantes, que van hablando de elegantes y son, pues más bien, marginales de tercera. Vamos a seguir, amigos, dice el que faltaba. Hablando de elegancia, viene lo que dice Oscar Puente. Habla de deslealtad de PP y de los franceses sobre el bloqueo a transportistas. Vamos a ver el vídeo del hombre de la tabuerca. Mire, yo en esto he oído algunas cosas, tanto del señor Macron como de algunos representantes del gobierno francés, que no puedo admitir. La normativa europea es la misma para todos los países de la Unión. Por tanto, los productos españoles no hacen competencia desleal. Nosotros sí que sufrimos alguna competencia desleal de alguna empresa francesa en nuestra tierra. Por ejemplo, en el ámbito ferroviario. En fin, no quiero lanzar más leña al fuego, pero lo dije el otro día en el seno de Fitur. Aquí se abrió la competencia en el ámbito ferroviario y tenemos una empresa francesa que ha perdido 40 millones de euros el año pasado, tirando los precios por debajo de costes, pero con el respaldo del gobierno francés, con la empresa pública de trenes francesa detrás. Por tanto, en fin, yo creo que los franceses en ocasiones ven la competencia desleal que no existe en otros, pero no ven la suya. Y desde luego, ¿el gobierno no va a consentir que se acuse a los agricultores españoles de competencia desleal? Primero, porque es falso. Pues, hombre, lo último que ha dicho es verdad, pero que vaya ministro, decíamos aquí, amigo, digo, este señor, ministro cuando tenía que estar de picapedrero directamente, porque, claro, el señor Dalmau, qué vergüenza de ministro. Evidentemente, tanto es la vergüenza del señor ministro como tanto es la vergüenza de nuestro presidente que ha dicho que esto se resuelve comiéndose un tomate. Esto es una vergüenza de gobierno, es lo que tenemos realmente. Pero yo quiero ir al fondo de la cuestión. Lo que tenemos es un problema, y es un problema que viene desde Alfonso XII a Alfonso XIII, que ha pasado en la Primera República, en la Segunda República y en la democracia. A nuestros ganaderos y a nuestros agricultores hay que protegerlos. Necesitamos una ley de reforma agraria, no la de los minifundios y latifundios. No, no, en defensa de nuestro sector primario, ganaderos y agricultores. Quiero recuperar la imagen de los transportistas, como en los años ya 80 del siglo pasado, los franceses también nos tiraban la fruta de los camiones al suelo. Y no protestábamos, y entonces no estábamos en la Unión Europea, y no protestábamos porque teníamos gobiernos débiles, ya sean del Partido Popular o ya sean del Partido Socialista. No hemos defendido nuestros colectivos fundamentales. Yo estuve en la manifestación con los agricultores y los ganaderos y con los transportistas en la Castellana, y les estuve preguntando una y otra vez, y todos me respondían lo mismo. Nunca el gobierno español, repito, nunca el gobierno español nos ha defendido en nuestros principios y nos ha defendido frente a un mercado internacional. Repito, nunca, jamás. Y esto lo decía COAG y lo decía todas las organizaciones de las cuales podíamos hablar. Pero repito, esto es un problema que lo tenemos en este momento en nuestras fronteras, pero es que en España no ha habido un gobierno desde la transición que haya hecho una ley de reforma agraria, una ley a favor de los transportistas, una ley a favor de los ganaderos y una ley a favor de los agricultores. Y ya está bien, y esto hay que decirlo, porque son los que nos han dado de comer durante la pandemia, porque no nos han fallado nunca y porque en este momento representan el bien primario del Producto Nacional Bruto Español. Y esto es una cuestión fundamental que tenemos que defender, repito, fundamental que tenemos que defender a los agricultores, a los ganaderos y a los transportistas.